Grupo Bucarada San Roque Música Luka cuyoska si sa guta cangi Tamba xungo picao se sa guarnigo Tamba xungo picao se sa guarnigo Luka xungo pica en ja mita o sangi Luka xungo pica en ja mita o sangi Ima punxatxa con gaxa si sa gu Ima punxatxa con gaxa si sa gu Kaita kiguta karapani Tu pui xungua Vulpi xactati guarni kun ama Música Kambangun puris ka postopi huakami Kambangun puris ka postopi huakami Maitikas papajelis pa kaustasa Maitikas papajelis pa kaustasa Galira xactapi Saluduta kachani Tu pui xinti kun ama Churek, churek, churek Kambangun puris ka postopi huakami Música Jari ya ku piernas ka guarnigo Jari ya ku piernas ka guarnigo Jari jari hu kuri hu chungunani Jari jari hu kuri hu chungunani Mia hual ku chapi puri hu rganchika Mia hual ku chapi puri hu rganchika Oye ku chapi puri hu rganchika Oye ku chapi puri hu rganchika Música Toda así, toda así, hey, 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 hey Yo que cuyasca mamita, wakangí Yo que cuyasca mamita, wakangí Tanpa cuya y te hayar ispá, wakangí Tanpa cuya y te hayar ispá, wakangí Tanpa simigo tamarí, unami Tanpa simigo tamarí, unami Tanpa tchaki gutamarí, unami Tanpa tchaki gutamarí, unami Yo que cuyasca mamita, wakangí Toda así, todas si mesmo, querido Así, así Coyo rengue, coyo rengue, barmigo Por así, por así Oye, 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 oye